La sonrisa de Brian reflejaba la gratitud que sintió al recibir uno de los regalos que había estado esperando para esta Navidad, su carro de control remoto, el cual le fue obsequiado por la primera dama del municipio. La idea hoy era venir a cumplir el sueño a Brian, yo sé que era su anhelo, era lo que él quiere para mañana, 24 de diciembre, que es la llegada del niño Dios, entonces era como que cumplirle el sueño a Brian, y aquí estamos de parte de Darío, de mi familia, estamos aquí cumpliendo el sueño a Brian. Brian es un niño que padece una rara enfermedad en su piel denominada piel de cristal, y desde que Enlace Noticias dio a conocer su caso, son muchas las ayudas que le han llegado. La felicidad de cada madre, son sus hijos, cuando sus hijos son felices, uno es feliz. Agradeciendo a Enlace 10, porque por medio de Enlace 10 se han acercado muchas personas, y desde el primer día de la campaña lo que ha tenido son sonrisas, Brian. ¿Tú que conoces a Brian, sientes que hoy se encuentra con él? Sí, claro, claro, la cara de él que pone de una vez, en cuanto ve un detalle, es emocionante verlo, uno sonreír a él después de cada tristeza que él tiene, cada herida, cada ampolla que le sale, verlo sonreír es maravilloso. La mejor recompensa es ver a Brian feliz, por eso la primera dama llegó con un médico, para ver en qué más le puede aportar para las medicinas del pequeño. La realidad es que el médico nos acompañe y me le revise a ver en qué podemos colaborar médicamente, en base a la medicina, entonces él nos va a colaborar, vamos a mirar a ver qué me puede, en qué otras cosas puedo yo colaborar desde la oficina de la gestora social con Darío, cosas que de pronto no está cubriendo la EPS, entonces el médico me va a hacer un diagnóstico, y con él vamos a trabajar de la mano para hacerle seguimiento al caso de Brian. Brian mostró en su rostro la gratitud que sintió al poder tener el regalo que tanto pidió para esta Navidad. Usted todavía está a tiempo para colaborar con ayudas para el pequeño con piel de cristal.